Ya chiquillo acá llegó mi Nissan Skyline R32, estoy bastante emocionado Por fin voy a tener todos los Skylines acá en Iquique Viene viajando desde Arica ahí con nuestros amigos El papá del Pedro como siempre apoyándome en todos los proyectos Ahí está, vamos a ver si lo puedo grabar un poquito de costado Ok, y eso Mira chatito Y nos fuego vean chiquillos 100% confiable ahí lo pueden encontrar en facebook y aquí me trajeron ya bajamos el r32 tiene alto detallito vale faltar todo pero vamos a ver qué se hace o qué se inventa acá está el chatito ya chiquillos acá está el nissan skyline r32 y impul no tiene las piezas de impulso obviamente con el tiempo se las sacaron las se rompieron porque eran de fibra y obviamente que ha pasado harto harto tiempo en esta utilidad entonces la verdad que está un poquito complicado armarlo como impulso nuevamente tenemos lo que vendría siendo el capó que compramos otra vez a nuestro amigo y ocho a uno de fibra de vidrio que hay que reparar tenemos lo que vendría siendo parachoques pero no es de gtr obviamente también es de un gt st están los faldones adentro del auto y habría que mandar a pintar obviamente hacer mantenciones cambiar lo que vendría siendo los neumarios están desinflados pero por lo menos todo bien el auto parte no lo hemos probado si es que están dando bien freno de mano no tiene por lo que vimos o está pesadito y obviamente que hay que conectar una de otras mangueritas que están desconectadas revisar algunos cables que están sueltos pero el auto por lo menos parte tiene unos cilindros caídos que quizás pueden ser por el tema de que están pegados o que obviamente quizás la bujía están fallando quizás la bobina o quizás están sueltos unos conectores o cables interior bueno ahí está el impul la raíz de que fue conectada por cansay ahí está no tengo idea cómo estará funcionando la verdad me han dicho que realiza buenos trabajos entonces por lo menos me quedo conforme con eso y tiene otras cositas que están ahí sueltas que son parte de lo del tablero etcétera vamos a ver cómo quedan ahí yo estoy bastante emocionado la verdad con este auto y ya tendríamos los nissan skyline todos juntitos por feo ya amigos acá está el interior de mi nissan skyline r32 in pull ahí viene con hartos detallitos in pull aparte de los fenders y de los faldones bueno la ecu un detallito de las pisaderas ahí está los faldones que vendrían siendo también del impul ahí está el chatito tiene harto detalle si se pueden dar cuenta hay que mejorar muchas cosas está todo suelto pero creo que tiene harto potencial aunque hay que meterle hartas lucas harta plata harto dinero y tiempo y amor lo cual no tengo ni una de las tres por eso por eso ya me aburrí no mentira espero que salga pronto no pero se va a la lista de las prioridades primero vamos al 34 después 32 y terminamos el 33 acá está el chatito qué hay parejito dale 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 ah Muy bien, dale, dale. Está ahí meter de cola, ¿cierto? Muy bien, vamos. Dale, dale. ¿Se puede abrir más esa puerta? No, no. Tienes que abrirte un poco más por el reloj. Dale. Pasate, pasate. Ya, ahí está el Nissan Skyline R32 que va a ir con ese parachoques en este momento. Porque ese tiene muchos detalles. Vamos a tratar de colocar todo su accesorio original como impul. Vamos a utilizar el parachoques trasero que llegue en pull. Conseguir el parachoques trasero que llegue en pull también. Porque ese dice Skyline. El dueño anterior dice que lo tiene, por eso filete. Lo que hicimos es utilizar ese parachoques. Y vamos a utilizar otro cabo que compramos la otra vez a nuestro amigo Joshua, como les comentaba. Para rescatar los alitos. Ya que nuestro amigo Riffo me dijo que son bastante extraños. Entonces sería filete poder mantenerlo. Ahí está el Skyline R33. El sedán. Ahí está la rifa, ahí está la rifa. ¿Va a salir, perro? ¿Va a salir? Algún día va a salir. Tiene que venderse los números, hijo. Acá está el Subaru de Rigol. Que después dicen que no me gustan los Subaru. Ahí lo está preparando. El Nissan Skyline R33. A ver si es que alcanzo. Ahí están los chatitos. Vamos a ver. El otro Subaru de Rigol. Que está vendiendo. Es pura carcasa. Y el Nissan Skyline R33. Que compramos la otra vez. Ahí está botado todavía. Ya este año va a ser un año de terminar el proyecto. Por eso. No compramos más cachitos. Y vamos a empezar a armar. ¿Tu perro no me quiere o no? Me quiere puro morder. Jajaja. Vamos a arrancar de acá. Porque si no el perro no nos va a morder. Vamos a regresar donde están los otros Skyline. Y el R34 está en otro sector. Pero la idea es que. Este año tratar de ver si puedo comprarme un terrenito. Alguna cosa. Para próximamente tenerlos todos juntos. Es la idea. El Subaru que les estaba mostrando recién. Que corté un poco. Porque queda un poco lejos. El R32. R32 in pull. Ese Tiger. Ahí que me instaló el Cansei. El R33. El R33. Que estamos rifando. Hasta valenta la mente de rifa. Por eso. Ahí. Si no voy a tener que tomar la decisión de devolver. Lo que se ha vendido. Espero que no. Porque. Lo ideal sería que. Una persona se lo lleve. Y que quede contento con este autito. Que está. Hermosa. Falta una pintura. Y queda espectacular. Y el R33. Coupé. Y el R33. 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 Y el R33.